Música Se vio cagado eso Ey, yo pensé que me la iba a quitar ese Como que se apendejo con la explosión Ajá Ojal Uy, empezaron de pinches Se quito el pendejo Se quito el pendejo Ay, que el pendejo Mándame tu centro bien abierto Ahí está Ay, que el pendejo Ay, que el pendejo Ay, yo pensé que no ibas hasta llegar Te lo iba a quitar ese, güey Ay, que el pendejo No hay turbo No tengo turbo ¿De qué lado hay? Ay, que el pendejo No mames No No Hijo de su puta madre No hay tiempo No hay No hay No hay Que el pendejo Pendejo Música ¡Toma! 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 ¡Siento pendejo! ¡Siento pendejo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mes qué pedo! ¡No quería responder! ¡Ay! ¡Gum! ¡Gum! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿No quería responder o encontrar el análogo hacia allá? Pero iba para afuera y se metió wey ¡Uy! 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 ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Dale vi! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Buenísimo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, yo pensé que iba a entrar! ¡Híjole, son puta madre! ¡Vamos! ¡Ándame tu centro! ¡Hijo de puta! ¡Si llegó! ¡Le puso... ¡Híjole, te arro! ¡No lo atras, bro! ¡No mames! ¡No mames! ¡Saca el p... ¡Uy, güey! ¡Ah, huevo! ¡Chimperme, su madre! ¡Ja! ¡Ya está! Y recuerda... ¡Suscríbete! ¡Dale like! ¡Y activar la campanita de notificaciones! ¡Para ver más videos como este! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Y felices juegos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!